Buenas tardes, mi nombre es José Chávez González, somos de la empresa Delivalle, que significa Delicias del Valle. Nuestra gama de productos data desde los años 44. Tenemos la tradicional semita, que es un pan que tiene una amplia combinación con diferentes productos, como son combinarla con unos frijolitos, con queso y chile jalapeño, como un postre, combinarla con cajeta, con chongos, inclusive con mantequilla, como un mollete. Es un pan tradicional de nuestro pueblo, que data desde esa fecha, y es un pan que tiene una vida de anaquel aproximada de 20 días, 21 días. Y pues es un pan que es de una aceptación amplia, y manejamos también las galletas o polvorones, que son un postre. Tenemos varias presentaciones de 100 gramos, 200 y 500 gramos, y tenemos sabores, como en este es el caso de los polvorones glaciados, pero manejamos polvorón de nuez, polvorón de canela, y recientemente implementamos también lo que es el polvorón de café, que ha tenido buena aceptación en el mercado, gracias a ustedes. Manejamos también lo que es la cajeta, 100% productos naturales, los chongos y el ron pop. Nosotros mismos en la sociedad producimos la leche, tenemos un ato libre de brusela y tuberculosis, donde se garantiza al consumidor la calidad del producto. Los productos no cuentan con conservadores químicos, son 100% naturales, pues son hasta cierto punto compatibles tanto el área de panadería como el área de lácteos conservados, por su compatibilidad entre sí. Son postres deliciosos, en el caso del ron pop es un ron pop 100% natural, inclusive hecho con blanquillo de rancho, de gallina ranchera, vamos, y son productos garantizados, con una amplia vida de anaquel. Nosotros estamos en la población de Valle de Juárez, del estado de Jalisco, es el sur sureste del estado, y pues estamos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier pedido, y pues sería todo. Muchas gracias.